hola cómo están acompañarme a tejer esta hermosa virgencita de guadalupe que está muy fácil y muy bonita ideal para esta época que ya se viene la fecha de celebrar a la virgen de guadalupe los materiales que vamos a estar necesitando es color piel es hilaza mercerizada de aproximadamente 2 milímetros de grosor en color rojo color verde este doradito de 2 milímetros de grosor tu aguja tu ganchillo de 2.5 milímetros un poquito de hilo para coser un color negro solamente para hacerle el detallito de los ojos también vamos a necesitar un poquito de resistor blanco brillantina y un pincel para apoyarnos haciendo estos estos brillitos en nuestro manto y algodón sintético vamos a empezar a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos una cadena hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos pero estas ronda las vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto una cadena y ahí mismo vamos a hacer el aumento en el siguiente punto otro aumento y así vamos a continuar hasta tener un total de 6 aumentos en total tendremos 12 puntos al terminar la vuelta número 2 vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo un punto bajo y un aumento y un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos en la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos 1, 2, y en el siguiente un aumento 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y al final vamos a tener un total de 24 puntos bajos en la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos 2, 3 y un aumento así vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos así vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos en la vuelta número 6 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos 1, 2, 3, 4 y enseguida un aumento así hacemos 4 puntos bajos y un aumento y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos ahora de la vuelta número 7 a la 12 vamos a continuar haciendo puntos bajos puntos bajos por cada punto sin aumentos con un total de 36 puntos bajos de la vuelta número 7 a la 12 en la vuelta número 13 vamos a hacer 4 puntos bajos 1, 2, 3, 4 y enseguida un aumento 1, 2, 3, 4 y enseguida vamos a hacer una disminución de esta manera así vamos a continuar 4 puntos bajos y una disminución al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos en la vuelta número 14 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 1, 2, 3 y una disminución así continuamos por toda la vuelta 3 puntos bajos y una disminución y al final tendremos 24 puntos 1, 2, 3, 4 y enseguida una disminución y una disminución 1, 2, 3 y enseguida una disminución 1, 2, 3 y enseguida una disminución así continuamos por toda la vuelta 2 puntos bajos una disminución al final tendremos un total de 18 puntos bajos antes de continuar con la siguiente vuelta vamos a colocarle el relleno porque luego se nos va a dificultar cuando nos quede el hoyito más chiquito vamos a colocarle hasta que quede durito en la vuelta número 16 vamos a hacer un punto y una disminución así continuamos por toda la vuelta con un punto y una disminución al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos antes de cerrar la última vuelta de un punto y una disminución vamos a hacer el cambio de color a color rojo cerramos el último punto con este color y cerramos con punto deslizado vamos a hacer una cadena y vamos a hacer esta vuelta que ya pertenece al cuerpecito vamos a hacer un punto en cada punto en total tendremos 12 puntos bajos ya con este color rojo hacia alrededor un punto en cada punto en la vuelta número 2 vamos a contar nuevamente desde número 1 que es esta vuelta de color rojo para empezar ya con el cuerpo entonces en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta en total tendremos 18 puntos bajos en la vuelta número 3 y 4 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos 18 puntos en cada una de las vueltas así un punto en cada punto en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos bajos 1 1 2 3 4 5 y un aumento así por tres veces cinco puntos y un aumento al terminar la vuelta al terminar la vuelta tendremos un total de 21 puntos bajos en la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos bajos 1 1 2 3 4 5 y en el siguiente punto un aumento así por tres veces al final de la vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos en la vuelta número 8 vamos a hacer un punto sobre cada punto sin aumentos así hasta terminar la vuelta en la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos bajos y en el siguiente punto bajos vamos a hacer 8 puntos bajos 2 3 4 5 6 8 10 8 10 7 y un aumento estas vueltas van a ser repetitivas vamos a hacer una vuelta con aumentos y una vuelta sin aumentos una vuelta con aumentos en esta vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento en la siguiente una vuelta de un punto en cada punto en la siguiente vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento en la siguiente una vuelta de un punto en cada punto y así hasta tener 10 puntos y un aumento y les digo lo que sigue aquí ya tengo la vuelta de 10 puntos bajos y un aumento ahora vamos a hacer de la vuelta número 16 a la 21 con puros puntos bajos sin aumentos y en cada vuelta tendremos un total de 36 puntos bajos de la vuelta 16 a la 21 ya que terminamos hasta la vuelta 17 simplemente cerramos con un punto deslizado una cadena para reforzar y cortamos la hebra y ponemos relleno para hacer la parte de abajo para la parte de abajo vamos a hacer en un anillo mágico un anillo mágico de 6 puntos en la segunda vuelta un aumento en cada punto en la tercera vuelta un punto un aumento en la cuarta vuelta dos puntos y un aumento en la quinta vuelta tres puntos y un aumento y en la vuelta número 6 cuatro puntos y un aumento vamos a poner vamos a poner parte de abajo de esta manera tomando un punto de este lado y otro punto del cuerpo haciendo punto deslizado por toda la vuelta un aumento un aumento un aumento de la parte de abajo y un aumento del aumento y otro punto del aumento al terminar si sienten muy si sienten que le falta relleno ponganle más antes de terminar cierran con una cadena y esconden la hebra vamos a hacerlo una vez más un punto de aquí y otro punto del cuerpo punto deslizado así para hacer los brazos vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos enseguida vamos a hacer un punto y un aumento un punto y un aumento por tres veces en total tendremos nueve puntos bajos en la tercera vuelta vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos sin aumentos vamos a tener un total de nueve puntos en esta vuelta un punto sobre cada punto la vuelta número cuatro vamos a hacer un punto bajo y una disminución por tres veces en total tendremos seis puntos bajos enseguida vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos de la vuelta cinco a las siete vamos a hacer seis puntos bajos en cada una de las vueltas punto sobre punto de las cinco a la vuelta siete así tienen que verse vamos a hacer dos piezas ahora vamos a hacer la manguita con el color rojo hacemos un anillo mágico de seis puntos bajos enseguida la que guste ponerle marcador yo en mi caso no le pongo porque se me hace muy chiquita los puntos en la segunda vuelta vamos a hacer un punto y un aumento por tres veces y al final de la vuelta tendremos un total de nueve puntos bajos a la vuelta número tres vamos a hacer un punto en cada uno en total tendremos nueve puntos bajos en la vuelta número cuatro vamos a hacer la secuencia de dos puntos bajos y un aumento dos puntos bajos y un aumento por tres veces al final de la vuelta tendremos doce puntos bajos la vuelta número cinco hacemos un punto en cada uno de los puntos en cada uno en la vuelta número seis vamos a hacer uno dos tres puntos bajos y un aumento por tres veces al final de la vuelta tendremos quince puntos bajos ahora de la vuelta número siete a la diez vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos con un total de quince puntos en cada una de las vueltas antes de cerrar la última vuelta vamos a hacer la última vuelta una vuelta con color dorado de puntos bajos un punto en cada uno de los puntos que esta sería la vuelta número once así hasta terminar toda la vuelta ahora vamos a hacer el manto de la virgen yo aquí ya le adelanté poquito porque son las mismas vueltas que hicimos en la cabecita pero estas vueltas las vamos a hacer en espiral no las vamos a hacer en rondas como en la cabecita vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos la segunda vuelta un aumento en cada uno de los puntos teniendo un total de doce puntos la tercera vuelta vamos a hacer un punto en aumento con un total de dieciocho puntos bajos la cuarta vuelta vamos a hacer dos puntos bajos un aumento teniendo un total de veinticuatro puntos bajos la quinta vuelta son tres puntos bajos y un aumento con un total de treinta puntos y la última vuelta de aumentos que es cuatro puntos bajos y un aumento con un total de treinta y seis puntos bajos ahora vamos a hacer punto bajo en cada uno de los puntos sin aumentos de la vuelta siete a la diez un punto en cada uno de los puntos igual vamos a seguir trabajando en espiral así hasta terminar la vuelta número diez ya tenemos hasta la vuelta número diez ahora vamos a subir con una cadena giramos el trabajo y vamos a hacer veinticuatro puntos bajos de esta manera para empezar a hacer lo largo del manto así hasta tener veinticuatro puntos bajos ya tenemos los veinticuatro puntos bajos ahora subimos con una cadena giramos en el primer punto vamos a hacer un punto bajo en el siguiente vamos a hacer un aumento y continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar a dos puntos bajos antes de terminar la fila y vamos hasta este punto ya que llegamos a dos puntos antes en el penúltimo punto vamos a hacer un aumento y en el último punto un punto bajo subimos con una cadena giramos y continuamos haciendo puntos bajos en aumentos un punto en cada uno de los puntos hasta tener un total de veintiséis puntos bajos en la vuelta en la vuelta número catorce vamos a hacer lo mismo un punto bajo en el siguiente punto un aumento y continuamos haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos hasta llegar a este punto que también vamos a hacer aumento estas dos vueltas las vamos a ir repitiendo por otras tres veces más hasta tener un total de 34 puntos bajos es decir la vuelta 12 hicimos un punto en aumento la 13 un punto en cada uno de los puntos la 14 un punto en aumento la siguiente la 15 un punto en cada uno de los puntos así vamos a continuar hasta la vuelta hasta la vuelta número 20 aquí yo ya terminé mis vueltas de aumento como les comenté son iban a ser una vuelta de aumentos una vuelta de puntos en cada uno de los puntos aumentos sin aumento aumento sin aumento aumento sin aumento aumento hasta aquí yo hice hasta la vuelta número 21 la número 20 fue mi vuelta de aumentos en las esquinas gire hice una vuelta de puntos bajos en cada uno de los puntos hasta aquí tenemos en cada vuelta en esta última vuelta un total de 34 puntos bajos esta es la vuelta número 21 vamos a continuar tejiendo recto sin aumentos hasta la vuelta número 33 un punto en cada uno de los puntos bueno aquí yo ya terminé les había dicho que hasta la vuelta número 33 pero yo le hice una vuelta más en color verde y una más en color dorado le doy una vuelta un punto en cada punto por todo alrededor así de esta forma ahora vamos a a ponérselo a nuestro cuerpo para ver que nos haya quedado de la altura deseada ahora vamos a pegarle la manita a nuestra manga yo solamente le puse un poquito de pegamento de silicón caliente en esta parte se la pegue aquí que se le asome la manita así se la vamos a pegar vamos para que se vea aquí el bracito igual lo mismo hacemos con esta con este otro bracito en los bracitos igual con silicón caliente le ponemos un poquito de este lado y lo acomodamos de esta forma así que quede bien pegadito y lo mismo hacemos con este otro para que sus manitas queden juntas ponemos una gotita en una manita y juntamos así de esta forma el manto también se lo vamos a estar pegando con silicón caliente solo en la parte de abajo con unas pequeñas gotitas de silicón aquí en la parte de abajo y de este lado también con mucho cuidado que nos quede derechito vamos a ponerle un poquito de brillo al manto yo le puse resistol blanco para hacerle como las las estrellitas así salteado por todo el manto pero les voy a hacer un pedacito para enseñarles como yo le puse lo agarramos brillantina y la vamos pasando aquí donde le puse el resistol dependiendo de ustedes que tanto quieren que que tenga el manto así lo van a hacer por todo el manto incluyendo la parte de acá arriba vamos a continuar haciendo el destello vamos a hacer un total de 31 cadenas y vamos a hacer puntos bajos por toda la tira de cadenas así hasta completar 30 puntos bajos puntos sobre cada punto ya que tenemos los 30 puntos bajos subimos con una cadena giramos el trabajo en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto en el siguiente punto un punto alto y para hacer el piquito vamos a subir con dos cadenas y en esta parte del punto alto vamos a meter el ganchillo y hacemos un punto deslizado en ese mismo punto donde hicimos el punto alto vamos a hacer otro punto alto en el siguiente un punto medio alto y en el siguiente punto vamos a terminar con un punto deslizado de esta forma nos van a ir quedando los piquitos así con estos mismos puntos vamos a continuar por toda la tira de puntos bajos aquí yo ya terminé todos mis piquitos subí con una cadena y corté el hilo y lo escondí con una aguja lanera ahora vamos a tomar nuestra virgencita yo aquí le puse este tipo de ojitos y poquito rubor pero ustedes le pueden hacer su carita como ustedes quieran le pueden poner ojos de seguridad o así ojitos simples como la mía y ya nada más sería pegarle en la parte del medio de la cabecita medimos que nos quede derechita y se lo pegamos con silicón caliente bueno pues así ya terminamos nuestra virgencita si les gustó por favor denle like compartan y comentenme que les pareció y que más les gustaría que dejamos aquí en mi pequeño canal gracias 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 gracias